Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Sebastián Betel, porque Sebastián Betel va a regresar a la acción para la próxima competencia de la temporada 2022 de la Fórmula 1 o sea el Gran Premio de Australia y bueno, como sabemos Sebastián Betel dio positivo por COVID-19 antes del inicio de la primera carrera del calendario el Gran Premio Bahrein, lo que le hizo perderse las dos primeras competencias de la actual temporada y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de las dos semanas en las que Sebastián Betel estuvo lejos a la Fórmula 1 debido a su positivo con COVID-19 el corredor alemán regresará a la pista en Melbourne, debutará en esta nueva temporada 2022 en la tercera competencia del calendario coincidiendo con el regreso del Gran Premio Australia, que como sabemos vuelve a la Fórmula 1 luego de dos años de ausencia a causa de todos los motivos que conocemos bueno, como sabemos el equipo inglés Aston Martin confirmó esta mañana que Sebastián Betel ya resultó negativo en COVID-19 y podrá formar parte del equipo domicilado en Silverstone acompañando al canadiense Lance Stroll precisamente en el circuito de Melbourne y bueno, luego de completar las dos primeras semanas de pruebas, tanto las de Barcelona como las de Zakhir Betel tuvo que perderse las dos primeras competencias por un repentino positivo en COVID-19 algo que ya es habitual dentro de la Fórmula 1 en los recientes años porque múltiples pilotos dieron positivo en estos dos recientes años de pandemia los cuales han sido, por ejemplo, Checo Pérez, Luis Hamilton, Kimi Reikonen o Daniel Richardo son algunos ejemplos Hülkenberg fue el piloto que sustituyó a Sebastián Betel en las dos primeras competencias del actual calendario algo que ya se tiene acostumbrado porque llegó a realizarlo hasta en tres ocasiones en la temporada 2020 con los positivos de Checo Pérez y Lance Stroll que en ese entonces eran pilotos del equipo Racing Point del cual hoy en día es Aston Martin bueno, el corredor alemán Oriundo Heppenheim explicó que hubiera estado preparado para competir en Australia si hubiera sido necesario y bueno, esto fue lo que él dijo hablé de ello con el equipo, podría ir a Australia pero estoy un poco en espera si se da la situación no es Europa pero estoy un poco más cerca bueno, sin embargo Betel va a poder ocupar su lugar en el coche y debutar de manera oficial con el nuevo monoplaza AMR22 el cual no fue bastante competitivo hasta la fecha Hülkenberg regresará con su papel original el de piloto reserva y que lo compaginará con su trabajo como comentarista en Alemania bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!